Bien, vamos a la pregunta número 52 que dice El gráfico circular de la figura adjunta muestra los resultados de una encuesta aplicada en 300 estudiantes sobre su nivel de acuerdo sobre la implementación de las salas de computación en su colegio Entonces tenemos que en total son 300 estudiantes Y nos dicen cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas La A nos dice que la frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es 3 décimos Bien, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa va a ser igual a la cantidad de personas que contestaron de acuerdo o en este caso muy de acuerdo, partido por el total de personas Bien, entonces acá sabemos de que 300 es el 100%, ¿cierto? Son todas las personas y los que contestaron muy de acuerdo son el 30% Bien, entonces vamos a hacer regla de 3 para calcular la cantidad de personas que contestaron muy de acuerdo Entonces nos va a quedar que 300 por 30, ¿cierto? Aquí es multiplicar, cruzado, dividir por el que está solito Dividimos esto en esto y nos va a quedar 3 por 30 y esto es igual a 90 O sea, 90 personas nos dijeron que estaban muy de acuerdo Entonces para calcular la frecuencia relativa vamos a tener que dividir El 90, que son las personas que dicen que estaban muy de acuerdo Por el total que son que es 300 Cancelamos acá un 0 y nos va a quedar 9 partido el 3 Podemos dividir por 3 Y aquí nos va a quedar cuántas veces cabe el 3 en el 9, cabe 3 veces Y cuántas veces cabe el 3 en el 30, cabe 10 veces Entonces esto es correcto Y la alternativa al final sería la alternativa número A O sea, lo sacamos muy muy rápido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!